¿Cómo está mi querido doctor el día de hoy? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, doctor. Nosotros los saludamos con muchísimo gusto. Platícanos, por favor, primero que nada, desde el inicio, ¿qué es, a qué se refiere la incontinencia urinaria? Bueno, la incontinencia urinaria es un problema de salud en el que la mujer o también el hombre, aunque es más común en la mujer, presentan escapes de orina o se presenta una condición de una sensación de urgencia de querer orinar y que al tratar de llegar al baño presenta el escape o que simplemente tiene un deseo continuo de querer estar orina y orina todo el tiempo. Y esta es una situación que generalmente es un poco oculta, como que hay un cierto tabú para decirlo. De hecho, es la manifestación más clara. A través de estos estímulos, el toser, estornudar, reírse, se presenta la incontinencia, esa la llamamos incontinencia de esfuerzo. Y la sensación de urgencia, la llamamos incontinencia por urgencia, o la mixta que tiene ambas cosas. Esto es bien común, se presenta aproximadamente entre un 30% a 50% de las mujeres, pero una gran parte de ellas no acuden al médico por este problema. Una por pena, luego les da pena incluso referírselo al médico, y en otras ocasiones, porque lo consideran, entre comillas, como algo ya de la edad, como normal. Y esto es un error completamente, pensar de esa manera, porque toda incontinencia es un síntoma que no es normal. Y mi querido doctor, rápidamente dos preguntas, porque la primera va a estar así, en fa. ¿Desde cuándo, bueno, a qué edad te puede empezar a dar la incontinencia urinaria? La primera pregunta, ¿qué edad puede ser un problema desde niños? Hay niños que tienen estos problemas, pero lo más habitual es que sea a partir de los embarazos y del nacimiento, y más comúnmente a partir de la menopausia, o cercana a la menopausia. Ahí es donde más se presenta. Que si pueden haber algunas enfermedades ocasionadas por la incontinencia urinaria, si es que no se revisa a tiempo. Realmente no, es un problema por el cual muchas veces luego no se atienden, no genera, salvo infecciones de vías urinarias o vaginales, que sí pueden estar asociadas. Generalmente es muy raro que genere otro tipo de problemas. Generalmente la incontinencia se presenta, y si no se trata, muchas veces no deja de ser un síntoma muy incómodo, pero que generalmente no trasciende a otro tipo de problemas. Pero sí es una condición que incluso limita a muchas mujeres incluso a no salir de casa por el temor de estarse mojando, aún poniéndose algún protector, etcétera. Luego están de tal magnitud que el protector lo llenan a muy poco tiempo, de tal manera que ya necesitan estarse cambiando, acudir a un baño, o no tomar agua, etcétera. Entonces sí resulta para muchas personas el no mencionarlo, es un problema que se podría atender. Claro. Mi querido doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, con un gran tema, de gran ayuda para toda nuestra audiencia. Por favor, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, como siempre. Saludos. Gracias doctor, abrazo, al contrario, un placer.